Su carta y lo que podría ser, bueno, va a ser su infracción por realizar dicho evento sin las condiciones adecuadas. Recordemos que para realizar este evento pues se tiene que contar con alguna ambulancia para cualquier emergencia. Y pues no se tienen las medidas de seguridad necesarias. Ahí hubo un pequeño percance con un hombre de la dirección de fiscalización donde al intentar ingresar al domicilio pues ahí le machucaron la mano. Es como lo más grande que se va, o lo más grave, perdón, que ha sucedido hasta ahorita. Los asistentes, todos los inspectores están levantando el acrope por la falta de carroso. Aquí, ¿cuántas personas se encontraron al interior de esta vivienda? ¿Es una vivienda particular? Sí, es una vivienda, aproximadamente 120 personas. 120 personas, ¿qué es lo que procede? ¿Levanta en el acta más o menos de cuánto estamos hablando de este tipo de multas para los quienes se organizan sin permiso? Bueno, el reglamento de espectáculos y festejos públicos, cuando no se cuenta con el permiso, las sanciones de 30 a 60 o más. Estamos hablando de cerca de 5 mil pesos la máxima.